Porque nos toca acertarse no solo a mí, y al calidarlo simplemente dar la mano, o conformarnos con un beso en la mejilla, y haciendo cuenta que en tu vida no soy nada. Si eres la luz que iluminaba mi camino, eres un palindín, no estar deslizando lo prohibido, como arrancarte de mi vida si no hay fe, como olvidarte si he perdido la paciencia, como olvidarte si lo he visto todo el tiempo, como borraré las huellas de tus alocados de vos, de qué sirve que leemos siendo el tiempo, si ya está escrito en final de nuestra historia, como olvidarte de a cada paso que doy, que no ayudo y te bendigo, pero siempre estás conmigo, como cerrar este capítulo en mi vida, y no lo más que enseñarte vida mía. Cuanta llamada contestaste nadie quiso hablar, cuántos suspiros que han ido tras tu recuerdo, cuántas miradas te han hablado sin decir palabras, Y dime, cuando el amor no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Yo en egoísta, padre, es porque yo te amo Cómo olvidarte, te vienes todo el tiempo Cómo morar en las cuevas de tu palo cada vez Sé que no sirve que le demos tiempo al tiempo Y ya te sigo el final de nuestra historia Cómo olvidarte y a cada paso que doy Te mandigo y te bendigo a ser consciente y escondido Cómo cerrar este capítulo en mi vida Y no te vas extrañarte, mi namía Tengo mirarte como mía Donde te miró tu cuerpo Cómo olvidarte, te vienes todo el tiempo Cómo morar en las cuevas de tu palo cada vez Sé que tú sirve que le demos tiempo al tiempo Y ya te sigo el final de nuestra historia Cómo olvidarte y a cada paso que doy Te mandigo y te bendigo Pero siempre estoy fundido Cómo cerrar este capítulo en mi vida Cómo cerrar este capítulo en mi vida